Diputado Rackle. Diputado Don Bernardo Beto. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, solicito su oficia a través de la Cámara en el siguiente tenor y sentido a las correspondientes autoridades. Primero, que su oficia el Ministro de Obras Públicas para transmitir la profunda molesta de la ciudadanía valdiviana ante el nuevo y último capítulo de equívoco que su cartera protagoniza en torno a la ejecución de las obras del Puente Caucao. La nueva falta de acuicidad es inaceptable por cuanto dicha cartera tiene inspectores fiscales cuya exclusiva tarea es evitar precisamente problemas como estos. Por lo anterior, solicito al Ministro que se pronuncie sobre la permanencia del cargo del actual Director Nacional de Habilidad a cargo de la obra por la negligencia inexcusable que ha demostrado en esta materia. Así como también solicito que se transparenten las responsabilidades de los inspectores técnicos del Ministerio de Obras Públicas que han participado a lo largo de este bochornoso proceso. Segundo, oficio al Ministro de Energía, a quien junto con saludar, hago presente la compleja situación que le ha causado a miles de familias de varias regiones de Chile, entre ellas la mía, por el aumento abrupto de las cuentas de luz en febrero producto de un cobro sorpresivo de raliquidación tarifaria y que seguirá afectando en los próximos meses. El Gobierno, ante medidas de este tipo, tiene la obligación de consultar a la ciudadanía y actuar pensando ante todo y primero en los bolsillos de las familias y no en las empresas eléctricas. Yo al menos estoy cansado de esta actitud de hechos consumados que han venido adoptando el Ejecutivo en el último tiempo. Como es el Ministro de Energía el que tiene la potestad para revertir este problema que se está originando en las economías familiares, es que hago un llamado para proponer una solución a lo que se ha originado en mi región. Al menos en los ríos existe disposición al diálogo de parte de la empresa proveedor eléctrica, pero es el Gobierno que tiene la obligación primera de tomar cartas en el asunto y lamento profundamente que hasta ahora no se haya hecho. La reliquidación, bien, podría haberse postergado o haberse establecido por parte del Ministerio de otra forma, sin castigar a los usuarios quienes son finalmente quienes terminan pagando este embrollo. Y tercer oficio, al Ministerio del Medio Ambiente. Para solicitarle me informa el estado de avance que se encuentra la redacción del texto final para la Ley General de Residuos, iniciativa largamente esperada por los municipios y las asociaciones de municipalidades ambientales de este país para contar con herramientas normativas en el complejo escenario del manejo de la basura. Solicito igualmente, me indique cuál será la carta GAN para este proyecto, los plazos establecidos para su presentación y la forma en que en su redacción se ha incorporado a las municipalidades de Chile. No olvidemos que son los municipios quienes son, de acuerdo a la Ley Orgánica Contencional que les rige, tienen la tuición sobre esta materia, quienes se llevan el peso de las obligaciones y quienes seguramente tendrán que cargar con los errores o los aciertos de una ley bien o mal hecha pero que hasta ahora, en sus aprontes, sigue siendo desconocida por gran parte de ellos. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Honorable señor Diputado, se enviarán los tres oficios solicitados por usted. En cada uno de ellos se ajuntará el texto de su intervención para mejor comprensión. Con la adhesión de los parlamentarios que están levantando el brazo y la mesa, como corresponde, está tomando debida nota. Le ofrezco la palabra, en el tiempo de hora incidente de la sesión de hoy, en el tiempo de renovación nacional, al honorable señor Diputado.